Bueno, mañana calurosa, 23 grados en este momento en la ciudad de Córdoba. Cielo parcialmente nublado, sobre todo hay humedad y es lo que se siente, 76% en este momento. Y la máxima pronosticada para el día de hoy será de 32 grados. Vamos a tener otra jornada calurosa y para la tarde noche, al igual que ayer, se pronostica algo de lluvia. Vamos a ver si se cumple o no, si tenemos otro gran diluvio como el de ayer. Pero la lluvia marca y se queda todo el fin de semana. Para mañana viernes, mínima 20 grados, máxima 30 grados, con lluvia, tormenta. Para el sábado, mínima 15 grados, máxima 31 grados, también con lluvia. Y para el domingo, mínima 18 grados, máxima 29 grados, con el cielo parcialmente nublado y algo de lluvia. Se mantiene lo que venimos diciendo a lo largo de la semana, que vamos a tener toda una semana inestable pasada por agua. Bueno, muy bien, vamos con alguna información de servicios, algunas cositas que son buenas, tenerlas presentes y recordarlas también. Sí, programas de empleo, ya se encuentra disponible el pago para los beneficiarios de los programas de empleo PPP, PPP Aprendiz, PILA y el plan Por Mí. Muy bien, a ver, jubilados nacionales. Van a estar cobrando los beneficiarios cuyos saberes no superan los 14.705 pesos, los terminados en 8. Muy bien, a ver. Asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo cobran hoy por banco los terminados en 8, en correo los terminados en 6. Bueno, muy bien, algo más. Asignación por embarazo también en banco los terminados en 8 y por correo los terminados en 6. Álvaro, seguimos con información de servicio. Mamógrafo digital móvil está destinado para mejorar la accesibilidad a las mujeres y también hombres, que se hagan el chequeo gratuito en Villa Allende Parque, en el Parque Educativo Noroeste, en Linco, esquina, marcha.